Buenas tardes, bienvenidos al 16º Seminario de Investigación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria en el Estado de Querétaro, en su segundo día de actividades. Este día se abordará la temática sobre maíces criollos, selección masal de maíces, manzana orgánica, microorganismos benéficos del suelo y producción de leche de bovino. Les recordamos que al finalizar cada presentación encontrarán el correo electrónico del ponente al que podrán enviarle sus preguntas, dudas o comentarios. Continuamos. Hola, buenas tardes. Soy Alfredo Tapia Naranjo, investigador del Programa de Socioeconomía del sitio experimental Querétaro del INIPAP. El tema que voy a presentar se titula Maíz Criollo y su adaptación al cambio climático en los Valles Altos de Querétaro. Podemos iniciar diciendo que los efectos negativos del cambio climático es un reto global. Es escala mundial y es todo un reto para los productores agrícolas. Las Naciones Unidas definen el cambio climático como los cambios en el medio ambiente físico o en la biota resultante del cambio climático que tienen efectos nocivos significativos en la composición, la capacidad de recuperación o la productividad de los ecosistemas naturales o sujetos a ordenación o en el funcionamiento de los sistemas socioeconómicos o en la salud y el bienestar humanos. Ante los efectos adversos del cambio climático, una opción que se nos presenta es la adaptación. Entendida esta como el proceso de ajuste de los sistemas agrícolas y las personas a los efectos reales o a los efectos esperados del clima. Esto es por las Naciones Unidas de 1992, la cita. Se puede moderar o se puede evitar el daño o aprovechar sus oportunidades beneficiosas también. La intervención humana puede facilitar la adaptación a los efectos esperados del cambio climático. Esto nos lo dice Martínez en una de sus obras de 2017. Y algunas de las acciones que nos plantea este autor es proveer información climática actualizada y recomendaciones técnicas sobre el cambio de fechas de siembra de los cultivos, sobre todo si son anuales. Son una forma de lidiar con impacto de cambio climático en la fenología de las plantas. También la disponibilidad de variedades resistentes y tolerantes es una manera de lidiar con los cambios en el comportamiento de las plagas y enfermedades y para soportar los eventos extremos como cambios bruscos de temperatura. En este marco se plantea que las variedades creolas de maíz pueden ser apropiadas en cuanto a su adaptación al cambio climático. Y por ende el objetivo de este trabajo es presentar resultados del comportamiento de variedades criollas y mejoradas de maíz establecidas en parcelas de productores cooperantes en los valles altos de Querétaro ante un periodo de falta de lluvias en las primeras etapas de desarrollo del cultivo de maíz. Como materiales y métodos, les puedo mencionar que la localidad La Torre se ubica en la región de los Valles Altos a una actitud entre 2.300 a 2.500 metros sobre el nivel del mar en el municipio de Amealco de Bonfil, al sur del estado de Querétaro. El rendimiento de maíz en variedad criolla y H40 fue una variable a considerar en los años 2020 y 2021 bajo la modalidad de punta de riego que consiste en que los productores durante el mes de enero practican un barbecho profundo y enseguida en enero y principios de febrero aplican un riego pesado. Eso es lo que se llama punta de riego para en cuanto da punto la humedad, los productores practican un rastreo ligero para posteriormente iniciar la siembra. Como son productores, como es un trabajo con productores cooperantes en parcelas comerciales, el arreglo fue en franjas de media hectárea por variedad. La fertilización fue de 260 a 30 la fórmula, la dosis de nitrógeno fósforo potasio con una expectativa de 8 toaladas por hectárea como rendimiento, esto con base a un análisis de suelo. También se consideró un periodo de sequía entre siembra y establecimiento del temporal. Y para complementar la información de análisis, se revisó una serie histórica de 19 años de la superficie sembrada, producción y rendimiento a partir de 2003, que es el año a partir del cual se dispuso de información estadística a nivel de municipio. Como resultado y discusión, me permito describir las características del suelo, donde se hizo el trabajo, que es muy representativo de los suelos de la región de Valles Altos. Es un pH de 5.19, es un pH ácido, con un bajo contenido de materia orgánica, que lo ubica como un suelo pobre, y en general bajo contenido de fósforo y potasio, que son los elementos mayores que ocupan mayor proporción a la planta. Es una textura franco arcilloso y una topografía plana en la parcela. Iniciamos resultados y discusión con este cuadro, donde tenemos en la columna segunda y tercera los ciclos del PV 2020, primer verano 2020, primer verano 2021. La fecha de siembra, en el primer verano 2020, podemos ver que para el criollo IH40, que fue el híbrido que se validó, fue el 31 de marzo, y en el ciclo PV 2021 fue el 19 de abril. Podemos ver en ambos ciclos la variable de rendimiento, que el criollo superó en el año 2020 al híbrido con algo así como 178 kilos por hectárea, en tanto que en el 2020 el rendimiento fue de 1.1 tonelada superior de la variedad de criollo comparativamente con el híbrido. Aquí es muy importante destacar que el periodo de siembra, al establecimiento del temporal en días, se llevó 55 días. Si consideramos que el riego, la humedad del riego de punta, de punteo, dura alrededor de 40 días, podemos decir que las plantas fueron sometidas a estrés por falta de humedad de alrededor de 15 días en el año 2020, y alrededor de 10 días en el año 2021. Si complementamos, observamos la información estadística, la variable de superficie sembrada y la superficie sinestrada, podemos ver la tendencia en estos 19 años, una pequeña tendencia del 11% a la disminución de la superficie sembrada. Sin embargo, lo que más nos interesa aquí es observar tres periodos de sequía. El primero en 2006, donde hubo un siniestro alrededor de 1.000 hectáreas. En 2011, que fue un periodo de sequía, una sequía nacional en todo el país, donde el siniestro se acercó a las 4.000 toneladas, fue un porcentaje de 55% de la superficie sinestrada. Y el tercer periodo es una tendencia que estamos viendo en los tres últimos años, 2019, 2020 y 2021, incluso este año que está corriendo 20-22, es un comportamiento similar. Si vemos la variable de rendimiento, vemos en esos tres periodos, en 2006, que el rendimiento bajó a 2 toneladas por hectáreas, si consideramos que el promedio de rendimiento en los 19 años es de 3.5 toneladas, pues sí es muy significativo la baja en rendimiento, más aún en 2011, que el rendimiento fue de una tonelada por hectárea, 2.5 toneladas menos que el promedio. Y en los tres últimos años, el tercer periodo de esta tendencia, vemos también, excepto el año 2020, que allí fue un rendimiento que reportó el CIAP, pues de 4 toneladas, que es muy destacado. En cuanto a la producción de maíz, en promedio de los 19 años, es de 22.000 toneladas de grano producidas en la región. Sin embargo, otra vez, esos tres periodos de sequía, vemos que en 2006, fue alrededor de 12.000 toneladas, muy drástico la baja en la producción, en el 2012 no se diga, donde la producción fue menor a las 5.000 toneladas. Y en los tres últimos años, pues también hay esa tendencia a la baja. Si vemos 2019, un pequeño repunto en 2020, pero una nueva caída en el 2021. Si bien no fue un trabajo planeado para estudiar los efectos del cambio climático, por ocurrencia de sequía, sí consideramos aprovechar los trabajos que hacemos con productores cooperantes, ya que es el manejo real que tiene las circunstancias reales, la realidad de los productores. Pues la validación de variedades mejoradas de maíz ante la recurrencia de la sequía en los años recientes, los rendimientos de grano como variable indicativa nos llevan a plantear, al menos a manera de hipótesis, que las variedades criollas se adaptan a los efectos negativos del cambio climático. Sin embargo, por sí solas las variedades de maíz tienen sus limitaciones, las variedades criollas de maíz tienen limitantes, por lo que es necesario implementar medidas de adaptación, como las citadas por el autor Martínez, que en el caso concreto de los Valles Altos de Querétaro son las siguientes, proveer a tomadores de decisiones y a productores, información climática actualizada. Sugerencias de ajustes en el inicio de los riegos y en las fechas de siembra del maíz. De hecho, esto se ha venido haciendo en algunas reuniones, pero consideramos que con un buen acopio de información que soporte esto, podemos poco a poco caminar hacia allá. También fortalecer acciones como la selección masal, que estamos haciendo, y acciones de recuperación de suelos como la adición de materia orgánica, la adición de los residuos de la cosecha, al menos en la proporción, un 30%, por ejemplo, y el manejo ecológico de plagas que se ha venido haciendo, aunque no sistemáticamente, a través de trampas de peromonas para el gusano cobollero, que es el que mayor presencia tiene en la región. Estas prácticas han mostrado su bondad en trabajos como el de Aguirre y García durante 12 años consecutivos, en zonas menos favorecidas en cuanto a lluvia que las que tenemos en los Valles Altos de Querétaro. Estas son unas imágenes para que vean la apariencia de las plantas en ese periodo de la siembra al establecimiento del temporal. Aquí ya la planta no tenemos la forma de medirlo porque no es el propósito de nuestras parcelas, pero ya la planta lleva lleva pérdidas ahí. Aquí está la imagen anterior fue del año 2020, este es del año 2021. Aquí nomás para una panorámica ustedes pueden ver en el centro cómo está la diferencia entre una variedad y la otra, las franjas de media hectárea. Y como conclusiones podemos decir que las variedades criollas de maíz muestran una buena adaptación al cambio climático comparativamente con las variedades mejoradas disponibles para los Valles Altos. Los efectos nocivos de la sequía son mejor tolerados por las variedades criollas. También es necesario llevar a cabo medidas que contribuyan a facilitar la adaptación al cambio climático como proveer a tomadores de decisiones y productores información climática actualizada y ajustes en las fechas de inicio de riego y las fechas de las siembras, la selección masal de las variedades criollas, prácticas de mejoramiento del suelo, manejo ecológico de las plagas, entre otras que se pueden implementar y que de hecho se están implementando pero no de manera sistemática. La serie histórica de datos estadísticos muestran siniestros recurrentes por sequía en los últimos tres años con bajas en los rendimientos unitarios y en la producción de maíz. Bueno, aquí concluye mi presentación. Les agradezco mucho su atención y aquí están los datos para contacto. Yo agradecería mucho sus comentarios, sus preguntas y sugerencias. Buenas tardes. Mi nombre es Rocío Díaz Huacuz, soy investigadora del programa de semillas en el sitio experimental Querétaro y en esta ocasión voy a hablarles sobre la selección masal de maíces criollos en los valles altos de Querétaro y el estado de México. Empezaré diciéndoles que el maíz es muy antiguo, se siembra en muchos lados de la República Mexicana y aquí en el estado de Querétaro y en el estado de México también es muy sembrado. El 80% de la superficie que se siembra es con semilla criolla. La semilla mejorada no se ha adaptado adecuadamente a las condiciones climáticas de los valles altos y además es muy cara para el productor la semilla mejorada, por lo tanto las maíces criollos son los que más se han utilizado para la siembra de autoconsumo. Esta selección que hace el productor la realiza en las mazorcas cuando ya la tiene en sus almacenes. Él selecciona a las plantas de las mazorcas de acuerdo a su tamaño, al número de hilera, número de granos por hilera, si están sanas o no están sanas, eso es lo que él selecciona. Sin embargo, no se sabe cómo es la planta en campo y qué es lo que está seleccionando. Por eso, la selección masal antes de la polinización y cuando esté en el campo es muy importante. Este es un método donde tú eliges las plantas de acuerdo a cómo se ven. Este es su fenotipo. Y esas plantas lo importante es seleccionar ciertas características que se vayan año con año este seleccionando y estableciendo, que se sigan dando. La semilla de cada individuo que se selecciona se mezcla y se vuelve a sembrar en el siguiente ciclo y lo que se trata es que se vaya aumentando la cantidad de semilla que se desea. El objetivo general de la selección masal es el aumentar las poblaciones de las plantas que uno quiere, de las plantas sobresalientes y que no se pierda los genotipos criollos. En este trabajo se hizo el objetivo del trabajo fue capacitar a los productores en la selección masal para que ellos conserven su material y obtengan materiales que puedan ir incluso hasta registrando y seleccionando año con año. Hay dos formas de selección masal. La positiva que es se seleccionan las plantas que se desean de acuerdo a sus características, altura de planta, altura de más borca, etcétera. Uno dice, el productor dice yo quiero este tipo de selección, este tipo de plantas y la negativa. ¿Por qué se le llama negativa? Porque se debe de quitar la espiga. Más adelante les voy a explicar cuáles son los métodos de quitar la espiga, pero es muy importante porque el productor quiere seguir conservando este material para cosecharlo y obtener, pues ya sea que se lo se lo coma a autoconsumo con elotes o en tortilla. Entonces, este dos tipos de selecciones y al combinar estos dos tipos de selecciones nos da una mayor presión de selección, menor viabilidad genética y una mayor endogamia. La metodología que se siguió fue en dos localidades, una en el Capulín que fue en Améalco de Bonfil en Querétaro que ahí se inició el primer año de selección masal, se capacitó a los productores en esta selección masal, se les dijo cómo se hiciera y en el hospital en Almoloya de Juárez, México, que esta ya se terminó de hacer con el productor, también se capacitaron a los productores, se realizaron cinco años de selección masal, el material fue estable en tamaño de la planta, en altura, en color y este material ya incluso fue registrado ante el SNICS que es el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas y se está produciendo actualmente año con año semilla certificada de este material, es un material amarillo. ¿Cómo hacer la selección masal? Ahorita les voy a explicar, lo primero es identificar el material criollo, uno, el productor o los productores dicen este material criollo nos ha dado muy buenos rendimientos y queremos que nos ayudes a seleccionar, bueno, ya después de seleccionar el material criollo se elige al productor, tiene que ser un productor que realice las actividades en la parcela a tiempo, que le dé las diferentes escardas, que fertilice, un productor que sea muy dedicado a esto de la producción de maíz y que tenga un lote que se puede aislar, este es un paso muy importante en la selección del terreno, ¿por qué? porque se puede hacer una selección por distancia como mínimo deben de ser 300 metros que exista otro material de maíz y se puede 500 mejor, pero bueno, mínimo son 300 metros entre nuestro lote de selección masal y otro lote de maíz o por tiempo, ¿esto qué quiere decir? Que yo siembro el lote de maíz, como se ve en esta diapositiva, hay un maíz que ya casi está espigando y hay otro maíz que está en desarrollo vegetativo, puede ser 15, 30 días de diferencia dependiendo de si hay riegos o si es de temporal, si todavía hay humedad para sembrarlo, esto va a depender de muchas cosas, este, del tiempo que se le da a uno u otro, que es lo que se trata, que no coincida la polinización con los dos maíces para que se tenga un aislamiento adecuado. Otra de las características muy importantes es seleccionar las plantas de acuerdo a cómo se ven. Es necesario seleccionar plantas con competencia completa, esto es que la planta adelante, atrás, a un lado y al otro tenga plantas. ¿Esto por qué? Porque si tú seleccionas una planta muy vigorosa en una orilla no va a tener competencia completa y el vigor pudo ser que como no hay plantas alrededor, se desarrolló muy bien. En cambio, una planta muy vigorosa pero que alrededor tiene maíz, quiere decir que esa planta es muy buena y se debe de seleccionar. Después de seleccionar tu planta de acuerdo a las características deseadas, se va a colocar un listón y se va a amarrar. Esto es para saber cuál es la planta que seleccionó a la hora de cosechar, se sepa cuál era la que se tiene que cosechar. La selección debe de ser de acuerdo a la población que se tenga un 20% del total de las plantas. Es muy importante que tengamos lotes sí grandes pero tampoco no muy grandes porque a la hora de hacer el desespigue va a ser mucho trabajo. Entonces, un lote de un cuarto de hectárea es muy conveniente para hacer este tipo de selección más alta. Y las espigas ya sea que se corten y se arranquen para que no contaminen a las plantas ya seleccionadas. Las características fenotípicas a seleccionar principalmente como es la primera fotografía es que no tengan acami. Si hay plantas que se acamaron y hay alrededor plantas con competencia completa que no se hayan acamado esas plantas son muy importantes ya sea acame de tallo o acame de raíz. Si tienen dos jilotes porque así es el genotipo de la variedad hay que seleccionar con dos jilotes para que dé mayor producción. La altura de planta las plantas que son muy altas o muy chaparras y que no son del promedio de la altura de todas las plantas de maíz se tienen que quitar las plantas muy altas a desespigar que es lo más conveniente y seleccionar una altura promedio y seleccionar las plantas sanas ¿para qué? Para que se tenga un mejor vigor en las plantas. El desespigue como les había comentado es muy importante aquí en esta diapositiva vemos las flores masculinas y las flores femeninas. Las flores masculinas son las espigas por eso se le llama desespigue porque es quitar la espiga y esta espiga ya sea que se arranque o que se corte con una hoz con un machete a la hora de arrancarla es muy importante que se haga antes de que estén soltando el polen y cuando la hoja bandera haya emergido y se vea que va saliendo poco a poco la espiga se jala hacia arriba y se quita la espiga es muy importante no trozarla porque si se troza posteriormente va a salir aunque sea un poquito de espiga y va a polinizar a todos los demás entonces lo importante es jalar la espiga completamente después de que se cosechan todas las mazorcas ya seleccionadas la planta seleccionada con el listón se procede a este hacer una mezcla con todo ese material seleccionado en esta diapositiva estoy representando el primer año de selección masal donde se escogieron las plantas y ese año se hace la mezcla de la semilla seleccionada y luego se obtiene en el segundo año la nueva generación lo que quiero es que ustedes vean que en el primer año no teníamos tantas en el segundo año vamos a tener más y así sucesivamente van a ser cada vez más plantas las plantas seleccionadas son las que no tienen color verde y cada vez van a ser más las plantas seleccionadas y esto es para aumentar los individuos con características deseadas la cosecha se realiza cuando se tenga la capa negra del grano y esto es para no tener mucha humedad en la semilla se va a quitar la parte de las puntas de las dos puntas de la semilla y se va a quedar nada más con la parte central y es muy importante seleccionar de acuerdo al número de hileras y al número de semillas por hileras si vemos una una mazorca muy flaca la tenemos que quitar o muy gorda la tenemos que quitar y que todas sean lo más pareja posible el desgrane de preferencia se hace manual y se eliminan las mazorcas que estén enfermas y las mazorcas que tengan puntos de semillas de otro de otro color para no contaminar la semilla que se va a utilizar el próximo año que sea lo más homogénea posible dentro de los resultados en los dos en los dos lugares fue que en el capulín en Amalco de Bonfield Querétaro en este año inicial se capacitó a los productores de cómo realizar la selección masal y vamos a continuar realizando esta selección durante diferentes años en Almoloya de Juárez si bien el incremento del rendimiento no es lo más importante en esta selección masal si se logró incrementar un 15% al hacer más homogénea las plantas y se logró mejorar las características agronómicas las características fenotípicas de la planta y hacerlas mejores aquí tenemos un cuadro con las características de la variedad palmera porque así le pusieron la variedad palmera está registrada como les había dicho en el SNICS y su altura de planta promedio estos son los datos promedios es de 2.50 metros su altura de mazorca es de 1.25 metros los días a floración masculina son 55 días a floración femenina son 62 la longitud de mazorca fue de 22 centímetros el número de hilera fueron 16 granos por hilera 35 y el color del grano pues es amarillo como les había comentado y como conclusiones tenemos que se logró obtener una variedad es en Alamoroya de Juárez en el estado de México una variedad estable y adaptable a las condiciones ambientales del lugar no se perdió esa variedad que también es algo muy importante se tuvo una ganancia del 15% en rendimiento se tienen plantas sanas con un número de hilera y grano estable y tienen tolerancia alacame de raíz y tallo se recomienda seguir realizando el método de selección masal sobre todo en amealco de buenfil acá ya no se hace selección masal en Almoloya de Juárez sino acá en el Capulín en amealco de buenfil para obtener un mejor material y así evitar que nuestros criollos desaparezcan con la selección masal y por último les quiero decir las ventajas y desventajas que obtuvimos en esta selección la principal ventaja es que es un método simple de mejoramiento genético y que nos permite estabilizar cualquier material criollo sin tener la intervención de otro material mejorado es una selección que es a muy bajo costo y que el productor de hecho la hace nada más hay que acostumbrarlo a que lo haga en la planta es una selección que se hace año con año y vimos que a los 5 años se puede estabilizar el material dentro de las desventajas es controlar la polinización porque ese es un lugar si es un lugar que en muchos lugares hay maíz vamos a tener una contaminación muy fuerte entonces hay que controlar muy bien la polinización de ese lugar tanto con los vecinos como de ahí mismo desestigando la evaluación pues es subjetiva porque el productor va a ser de acuerdo a lo que le interese acá en el capulín las plantas son muy altas pero el productor le gusta porque tiene 4 a 5 toneladas y él dice que es un material muy bueno para él y con muestras pequeñas hay una depreciación endogámica entonces no podemos decir en mil metros en 500 metros hay que tener 2 mil 500 o 5 mil metros cuadrados para poder hacer la selección más alta y bueno eso es todo por mi parte les doy las gracias y hasta luego aquí está mi correo electrónico para cualquier duda hola soy Rafael Fernández investigador del INIFAP en Querétaro trabajo en el área de árboles frutales de fruticultura este primer estudio un primer análisis de del tema de producir manzana en las serranías del centro del país con un enfoque orgánico bien durante esta presentación el contenido contempla lo siguiente las regiones productores de manzana las etapas del manzano etapas tecnológicas las principales plagas y enfermedades que se presentan en el centro del país los insumos agroquímicos que se intenta dejar de utilizar por su lado los insumos agroecológicos que que son los que se recomiendan o sugieren para el enfoque orgánico posiblemente un análisis preliminar todavía de cinco huertas de manzana que ya iniciaron con el trabajo de manera orgánica y algunos de sus datos que tienen hasta el momento y por último las conclusiones de este estudio la manzana el cultivo de manzana está dentro de los diez primeros frutales que se producen en México después del quinto y tenemos o contamos con aproximadamente sesenta mil hectáreas ya establecidas de los cuales el noventa por ciento se localizan en los estados de Chihuahua Coahuila y Durango en los últimos cuarenta cincuenta años son los que se han desarrollado mayor nivel de tecnología y prácticamente son las que surten el mercado en todo el país durante todo el año además de esas regiones principales existen alrededor de diez estados en el centro del país en donde hay manzanas o se encuentran manzanas desde hace muchos años en las serranías en las partes altas en donde hay buena precipitación o suficiente lluvia y principalmente estas huertas comerciales semicomerciales y familiares son bajo condiciones de temporal es decir dependen de la lluvia de cada año y coincide la lluvia con la época de maduración de los frutos que en esas regiones hasta el momento se presentan a fines de julio durante agosto y septiembre son más de treinta municipios en estos estados en los cuales la manzana es común y sin embargo está fuera del mercado de las grandes ciudades porque no producen no cosechan fruta de muy buena calidad y los estados del norte del país los desplazan de los mercados entonces el interés es mejorar sus huertos aumentar la productividad mejorar la calidad y la sanidad y por último adelantarse en la cosecha es decir en esta región del país se puede cosechar un mes antes que en el norte y entonces pueden obtener mejores precios de venta y mejores condiciones de mercado hablar de manzana es hablar de árboles de cultivos perenes que durante todo el año tienen que vivir se muestran algunas imágenes de de la fenología significa esto las diferentes etapas que tiene el cultivo durante el año empezando en la post cosecha es en la que estamos actualmente después de la cosecha donde los árboles empiezan poco a poco a detener su crecimiento hasta llegar al invierno cuando se presenta la dormancia o reposo es decir cuando los árboles baja su actividad su metabolismo prácticamente se duermen durante el invierno no requieren agua en este momento posteriormente al final del invierno al inicio de la primavera que es entre los meses de febrero y marzo empiezan a brotar nuevamente los manzanos a emitir sus brotes sus hojas posteriormente las flores la prefloración los botones florales después abren las flores entre febrero y marzo según las variedades en esas regiones del país y estas flores se fecundan con el trabajo de los agentes polinizadores que son principalmente las abejas las manzanas requieren polen de otra variedad para fecundarse y a partir de ese momento empieza el desarrollo de los frutos este desarrollo puede ser de 3 4 o 5 meses hasta su maduración que es entonces durante los meses de julio y agosto principalmente en el centro del país esto es importante considerarlo porque en las diferentes etapas el cultivo demanda número 1 humedad o riego número 2 nutrientes número 3 control sanitario de las principales plagas de enfermedades ¿sí? entonces hablar de producción orgánica que en algunas gentes le llaman ecológica o natural o sustentable es una moda que está llegando para quedarse en nuestro país a lo mismo que igualmente que en todo el mundo y se ha generalizado en el mundo y también en nuestro país que los químicos llegan a ser venenos que pueden ser tóxicos que pueden afectar la salud independientemente que también son más costosos y ese ha sido un pretexto del porqué muchas pobladores de estas regiones del país han difundido la idea en donde hay que cambiar o regresar a lo natural al orgánico y entonces estamos en ese proceso que cada año está creciendo aquí se muestra una lista de plagas y de enfermedades que se presentan sobre el cultivo de manzana en el centro del país el frailecillo y la mosca de la manzana son las principales plagas que dañan o pueden dañar tanto las hojas como los frutos ambos otras plagas los pulgones las escamas la araña roja o ácaros la gallina ciega los chapulines la hormiga los pájaros los roedores en cuanto a las enfermedades la roña es o sarna es un hongo que se presenta durante la época de lluvias es la principal enfermedad en todo el mundo donde se cultiva manzana también la mancha o tizón de fuego que no se presenta mucho todavía en el centro del país pero se presenta la cenicilla que puede dañar las hojas principalmente muy poco a los frutos la pudrición del cuello es ocasionado por un hongo fitóctora donde se junta la raíz con la copa en la base de los árboles en el cuello y entonces debido principalmente por los excesos de humedad el corazón mohoso otra enfermedad que se presenta en los frutos igual la mancha amarga los cánceres en las ramas o en los tallos principalmente y por último otro daño muy común en los frutos que se llama paño o rosetting que prácticamente no es provocado por un patógeno sino por condiciones diferentes de temperaturas o de humedad cuando está desarrollándose el fruto hay una serie de productos agroquímicos la mayoría de los fertilizantes nitrogenados en base a fósforo o en base a potasio son sales que algunas gentes consideran que se van salinizando los suelos pero yo considero que principalmente la razón es económica que cada vez están más caros se depende de los precios internacionales los fertilizantes químicos y por otro lado los pesticidas los que están fabricados para controlar insectos los insecticidas los fungicidas para controlar enfermedades debido a hongos bacterias o virus y los herbicidas que se utilizan para el control de la maleza de las malas hierbas entonces este grupo de insumos que con los productores muy tecnificados los utilizan continuamente durante todo el ciclo y que elevan el costo del cultivo pero son los que garantizan que se puede obtener una alta productividad una buena calidad y suficiente sanidad son los enemigos a vencer es decir cómo encontrar sustitutos o contar con sustitutos de estos agroquímicos y aquí hay una lista de fertilizantes orgánicos que poco a poco se están difundiendo todos estos biofertilizantes están enfocados a nutrir a las plantas en este caso a los árboles cada uno de ellos tiene su proceso para elaborarlos y la mayoría están basados en la utilización de abonos o estiércoles por otro lado aquí hay una lista de insecticidas biológicos que poco a poco se han ido difundiendo derivados de algunas plantas que sirven para controlar insectos principalmente para repelerlos entre ellos está la planta del NIM me parece que es originaria de la IDIA el jabón el vinagre las cenizas algunos aceites el silicio el bicamato de sodio algunos fungicidas que ya se conoce el uso de ellos originalmente de Europa el caldo bordelés que utiliza su plato de cobre y cal y algunos semejantes el caldo sulfocálsico el azufre por otro lado los investigadores los productores los científicos los biotecnólogos cada vez más le estamos dedicando tiempo a conocer para poder trabajar con algunos microorganismos que son antagónicos a las plagas o a las enfermedades los más comunes que ya se utilizan en algunas partes de Coahuila y de Chihuahua en el cultivo de la manzana es tricoderma el bacillus el metarrhizum las pseudomonas y la bauberia esta lista apenas inicia es reciente de los últimos 5 10 o 15 años y por último hay plantas hay cultivos que sabemos que pueden ser irritantes para los insectos o antagónicos a algunas enfermedades extractos o caldos o tés basados en algunos productos vegetales como el ajo el chile la canela el tabaco la ruda la lila la cola de caballo la gobernadora el chiqui calote son de los que se empieza a tener también ya información de cómo prepararlos y cómo aplicarlos todavía esta información está en etapas iniciales todavía se desconocen muchos detalles de sus dosis de sus complementos si hay que mezclarlos y de sus épocas de aplicación por otro lado o más bien de manera complementaria ya en estos estados del centro del país he localizado cinco huertas en donde ya se inició el trabajo enfocado hacia la producción orgánica en Querétaro hay dos de ellos en Michoacán y dos en el estado de Hidalgo los más avanzados uno en San Joaquín Querétaro y otro en Amergo Querétaro los productores de una hectárea aproximadamente de dos huertas con una tecnología ya intermedia tienen riego de auxilio de agua de lluvia que captan durante la época de lluvias aunque este año ha sido pésimo hasta el momento no se tienen los estanques llenos pero donde ya utilizan o ya preparan algunos productos como la vermicomposta es el uso de los estiércoles con el trabajo de las hombrices test de composta extracto de algunas frutos vegetales y la utilización de microorganismos o de aminoácidos el resto de las huertas están en etapas anteriores ya utilizando abonos orgánicos estiércoles y caldo bordeles en esa etapa está en este momento falta mucha difusión pero la gente tiene mucho interés en 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 utilizar insumos que están a su alcance al alcance de su mano y que son más económicos que los insumos agroquímicos en esta en este último cuadro se muestran que las estas dos huertas donde donde si ya trabaja con mayor enfoque orgánico y las otras tres también tienen sus rendimientos independiente del manejo orgánico o tradicional en donde la fruta todavía no se la pagan todavía no consiguen precios diferentes por ser orgánicos y donde los rendimientos son intermedios debido al uso de la tecnología intermedia y por tanto las utilidades aquí se muestra una imagen de cómo se prepara la vermicomposta en camas en donde el estiércol trabaja con las lombrices la siguiente es una huerta en hidalgo una huerta tradicional con cero tecnología únicamente se cosechan los frutos y estos son los que no tienen la calidad ni la sanidad suficiente en 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 miquilpan también en 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 hidalgo donde ya un mayor uso de tecnología ya con la forma de los árboles más importantes en en cimapán hidalgo en michoacán en amealco y en san juaquín querétaro bien qué es lo que podemos en este momento concluir que el interés por el trabajo enfocado orgánicamente va en crecimiento hay mucho interés y poco a poco la región se va a ver prácticamente orgánica de esas 10.000 hectáreas me atrevo a pronosticar esta este porque veo el interés de la mayoría de la gente número dos se tiene un buen avance en cuanto a las prácticas alternativas para nutrir a los árboles la parte nutritiva con la utilización de abonos y número tres lo que está más atrasado es el contar con alternativas biológicas o naturales para defenderse de los patógenos o de los insectos que afectan al cultivo eso es todo muchas gracias buenas tardes mi nombre es Oscar Grajera Cabrera y trabajo en el campo experimental bajío del INIFAP la presentación que voy a dar a continuación se llama evaluación de micorrisas en granos básicos en primer lugar desde el punto de vista antropogénico los microorganismos tienen gran importancia en el suelo dentro de los que destacan la descomposición de residuos orgánicos el incremento de la disponibilidad de nutrimentos en el cual están involucrados las micorrisas la fijación biológica en nitrógeno la promoción del crecimiento vegetal control de nematodos e insectos y lo que últimamente también ha tenido gran importancia que es la bioremediación o sea la biodegradación de sustancias genobióticas en el suelo hay una gran diversidad de microorganismos pero los tres principales desde el punto de vista de población y de actividades son las bacterias los actinomisetos y los hongos dentro de los hongos hay diferentes tipos desde patógenos descomponedores pero los que vamos a ver en este tema son hongos que se asocian con las plantas y estos hongos son los hongos micorrísicos arbusculares los hongos micorrísicos arbusculares es la asociación entre hongo y raíz más extendida en la naturaleza por registros fósiles se ha encontrado que ha existido desde hace aproximadamente 400 millones de años y gracias a esta asociación entre plantas y hongos las plantas pudieron colonizar la tierra y se presenta prácticamente en el 95% de las plantas superiores en todo el planeta de este 95% un 83% comprende a plantas tipo dicotiledonias y 79% a plantas monocotiledonias hay alrededor de 7 tipos de micorrisa el vocablo micorrisa viene del griego que es mises que significa hongo y risa raíz muchas veces confundimos el término micorrisa con el producto que se vende pero en realidad el término micorrisa comprende cuando la asociación ya está hecha entre las raíces y los hongos aunque hay 7 tipos los dos principales son las ectomicorrisas y las endomicorrisas las ectomicorrisas son hongos que se asocian principalmente a árboles de tipo forestal y se les llama ecto porque sus hifas o sus células no penetran las células de la raíz y las más utilizadas en la agricultura son las endomicorrisas significa endomicorrisas porque parte de las estructuras del hongo entran en las células de la raíz las micorrisas ocasionan grandes beneficios para las plantas dentro de ellas está que incrementa el volumen de exploración del suelo al explorar mayor volumen obviamente va a haber mayor captación de agua y nutrimentos como son nitrógeno fósforo potasio calcio también ayuda a la planta a tolerar condiciones de estrés como son sequía temperatura o acidez extrema protegen a la planta contra patógenos las raíces son activas por mayor tiempo y últimamente se le está dando gran importancia a una proteína que producen las micorrisas que sirven para secuestrar carbono una vez que lo secuestran el carbono puede quedar ahí en el suelo alrededor de 5 hasta 50 años sin que retorne a la atmósfera las inoculaciones con micorrisas se conocen desde el siglo 18 en el cual se inoculaban cierto tipo de plantas para producir algún tipo de hongos que en este caso las plantas eran de encino y lo que se producían eran trufas aquí en México la inoculación con este tipo de microorganismos empezó desde inicios del siglo pasado aproximadamente en el año de 1900 sin embargo no se han hecho inoculaciones en forma extensiva la primera inoculación en este caso de micorrisas en forma extensiva se llevó a cabo en el año de 1998 en un programa nacional en aquellos tiempos dirigido por la por la Zagar el INIFAD y Alianza para el Campo en este caso no solamente en Guanajuato sino en cada estado del país se llevó a cabo una inoculación masiva sobre todo en cultivos básicos como lo fueron maíz y sorbo la opinión de los productores un año después de que se aplicaron este tipo de productos fue de que si funcionaba en el 76% de los casos en el 23% de los casos no tenían estaban indecisos no habían sabido si en realidad habían funcionado o no y solamente 1% mencionó que no habían funcionado en términos globales a nivel nacional se observó en más de 50 parcelas demostrativas que se hicieron que en el caso del sorbo el incremento había sido superior a cerca de 600 700 kilos y en el caso de maíz entre 200 y 500 kilos prácticamente se llegó a incrementar entre un 20 y un 25% los rendimientos en la mayoría de los de los campos evaluados en el caso específico de Guanajuato se llevaron a cabo experimentos en Celaya en Pénjamo en Romita en Tarimoro en el cual se puso un testigo el testigo es el que ponía el productor y aparte otro tratamiento donde se le aplicó micorriza en la mayoría de los casos hubo incremento en el rendimiento hubo casos en el cual superó el 12% como es el caso de las parcelas puestas en el municipio de Romita y Pénjamo y en otras donde el efecto fue menor como en el caso de Tarimoro con 4.14% de incremento sin embargo la relación beneficio-costos siempre ha sido superior cuando se aplican este tipo de productos otros ensayos llevados a cabo en el estado de Querétaro específicamente en la localidad Regina de San Juan del Río se hizo un ensayo similar en el cual se presentaba un testigo fertilizado al 50% que es el que se utiliza en la región y en ese caso la relación beneficio-costo fue de 1.9 en contraste cuando se utilizó la micorriza la relación beneficio-costo incrementó a 2.5% en 2.5% perdón la situación es que cuando nosotros recomendamos la inoculación de este tipo de productos le decimos al productor o al agricultor que debe de reducir entre un 25 y un 50% la cantidad de fertilizante que aplica aun cuando no haya incrementos en el rendimiento la ganancia sería al disminuir los costos de producción al aplicar tan solo la mitad del fertilizante de más de 500 ensayos que se han realizado a nivel nacional el efecto de la inoculación de micorriza sobre el rendimiento ha sido muy variable y depende del tipo de cultivo en el caso de maíz en forma general se ha observado un incremento en el rendimiento de 11.5% en el caso del sorbo del 10.8% en cebada 20.7% y en frijol hasta 22.1% cuando uno ofrece este producto a los agricultores una de las principales observaciones es que su semilla viene tratada o que aplican insecticidas herbicidas y que si esto no afecta a la inoculación se han hecho diferentes tipos de estudios dentro de ellos aplicando fungicidas insecticidas herbicidas y cuando se recomienda aplicar la micorriza de marca en IFAP simplemente cuando la semilla viene tratada con este tipo de productos se recomienda incrementar la dosis en 1.5% o incluso duplicarla después de estos éxitos surgió por parte de la zagarpa en aquellos tiempos la zagarpa financió proyectos para estudiar las micorrisas entonces lo primero que se hizo fue hacer una colecta en diferentes ambientes tenemos una colecta de micorrisas que se realizó desde Baja California hasta Chiapas entonces tenemos más de 600 aislamientos y estos a lo largo del tiempo se han ido evaluando en diferentes cultivos en laboratorio en invernadero y en campo aquí tenemos un ejemplo donde en la fotografía inferior en la parte izquierda observamos una planta de Chile que fue fertilizada con el 50% de lo recomendado la planta que le sigue está fertilizada al 100% de lo recomendado pero ninguna de ellas tiene micorriza y todo el resto de las plantas están fertilizadas al 50% de lo recomendado pero inoculando diferentes cepas de micorriza prácticamente se llegan a obtener los mismos rendimientos en muchos cultivos cuando se aplica solamente la mitad del fertilizante en otro tipo de ensayos utilizando técnicas isotópicas y evaluando diferentes tipos de cepas observamos lo siguiente se utilizó un fertilizante marcado que es fósforo 32 que es radiactivo entonces había que tener cuidado en la inoculación y los resultados obtenidos fueron los siguientes lo que se ve oscuro en estas placas fotográficas es el contenido de fósforo se llegó a observar que cuando se aplican micorrizas se llega a incrementar hasta entre 150% la asimilación de fósforo en comparación con plantas que no han sido inoculadas en los primeros 30 días de establecimiento del cultivo posteriormente hemos estudiado en campo utilizando otro isotopo que es el nitrógeno 15 que es un isotopo estable que no causa radiación y por lo general en la zona de Querétaro en la zona de Guanajuato y Michoacán las plantas tan solo asimilan el 30% del nitrógeno que se aplica como fertilizante y evaluando la asimilación aplicando micorrizas llegamos a observar que al aplicar micorrizas se puede incrementar hasta en un 15 o 20% el uso eficiente del nitrógeno que se aplica como fertilizante en lugar de que la planta asimile tan solo un 30% en diversos estudios hemos visto que se llega a incrementar hasta en un 40 o un 45% por esta razón es la que recomendamos a los agricultores disminuir las dosis de fertilización el INIFAP ha desarrollado a través de su programa de biofertilizantes la producción de micorrizas para venderse en forma comercial este es el producto este tiene una tiene es una dosis de un kilogramo y sirve para inocular la semilla necesaria para una hectárea o para 50 kilogramos de semilla cuando son cultivos de semilla pequeña se debe utilizar un kilogramo por cada 50 kilos de semilla y esto es lo que se vende estas son pequeñas raicillas del cultivo donde se produce y esas son las esporas nosotros garantizamos al menos 40 esporas por gramo de producto y el precio en comparación con diferentes casas comerciales es mucho más económico entonces aquí tenemos pruebas realizadas en campo sin micorrisas con micorrisas los los rendimientos se van a incrementar entre 500 y mil kilogramos por hectárea y algo que debemos considerar es que las micorrisas no hacen asociación con todos los tipos de plantas hay algunas plantas que no se asocian con micorrisas como son crucíferas como el brócoli que no podás como el epazote siperáceas como el papiro carifoliáceas clavel y juncáceas como el junco entonces no se recomienda la aplicación de micorrisas en este tipo de plantas y para terminar pues los biofertilizantes y en el caso específico de las micorrisas en México hemos observado que llegan a incrementar el rendimiento desde desde 1 hasta 30% del rendimiento lo peor que puede pasar es que no haya incremento en el rendimiento pero no causa ningún año cuestan mucho menos que la fertilización sintética o fertilización química y en algunas ocasiones puede sustituir parcialmente la fertilización sobre todo en aquellos cultivos intensivos donde se aplican grandes dosis de fertilizantes no contaminan ni causan daño mejoran la fertilidad del suelo y algo que debemos de considerar cuando apliquemos biofertilizantes es que debe de representar este el 2 o incluso menos porcentaje del costo total de producción del cultivo gracias por su atención buenas tardes mi nombre es José Luis Romano Muñoz soy investigador en nutrición y fisiología de rumiantes principalmente en ganado lechero en esta ocasión vamos a presentar los resultados parciales de un proyecto que realizamos con el propósito de evaluar la producción de leche y su relación con tiempo de rumia y emisión de metano en vacas Holstein la producción de alimentos para consumo animal realmente es una actividad compleja en donde inciden una serie de factores que pueden afectar tanto la calidad como la productividad de estos alimentos y la producción pecuaria no está exenta de estos factores sin embargo algo que nos queda claro es que los productos pecuarios deben de tener al menos los siguientes o las siguientes características que deben de ser de alto valor nutritivo que no deben de provocar algún problema en la salud del consumidor esto es que sean inocuos que sean a precios accesibles y un punto que es muy importante que se le ha dado mucho realce es que la producción no tenga un impacto grande sobre el medio ambiente en el caso específico de la leche todos sabemos es un alimento de alto valor nutritivo y una de sus características es la proteína de alta calidad biológica porque tanto las caseínas como las proteínas séricas que están presentes son ricas en aminoácidos esenciales importantes para la nutrición humana algo que se ha mencionado muy poco son las propiedades bioactivas de algunos de los componentes de la leche en general se ha mencionado que la leche es rica en ácidos grasos saturados que la leche tiene mucho colesterol son datos inexactos definitivamente y se le ha dado poca importancia algunos componentes de ácidos grasos no saturados que tienen efectos benéficos para la salud aquí mostramos algunos de ellos este como se ha criticado en muchas ocasiones a la leche este se han puesto de moda algunas bebidas vegetales mal llamadas leches ya que si nos apegamos a la definición más básica de leche es que es una secreción de la glándula mamaria de las hembras de mamíferos la Procuraduría Federal del Consumidor hizo un trabajo muy interesante donde comparó la calidad nutricional de estas bebidas de vegetales con la leche y su conclusión aquí la podemos ver son bebidas vegetales no son leche nutren menos y son más caras quiero dejar claro yo no estoy en contra de estas bebidas siempre y cuando no se hable de leche de almendras o leche de soya porque no lo son no son leches este y en cuanto a la al proceso que se lleva a cabo en los rumiantes los rumiantes sabemos que una de sus principales características es que pueden convertir ingredientes que no son aptos para consumo humano en productos de alta calidad nutricional y esto se lleva a cabo gracias al proceso de fermentación ahora si bien es cierto que el proceso de fermentación es benéfico para el animal para que obtenga sus nutrientes también es cierto que este proceso de fermentación tiene algunos compuestos como es el metano que tiene vamos a comentar ahorita sobre un poco más sobre este compuesto bien algo que debemos de tener en mente durante el proceso de fermentación se producen ácidos grasos volátiles y ácidos orgánicos y todos estos son responsables del ph ruminal y si estos ácidos no se amortiguan se pueden provocar problemas tanto para el proceso de fermentación como para la salud del animal todos sabemos de la acidosis pero bien los rumiantes tienen un medio de defensa que es muy importante que es la producción de saliva la saliva que es rica en amortiguadores como los bicarbonatos como fosfatos son la principal línea de defensa contra este ph pero algo que es muy importante es que esta saliva se produce principalmente durante el proceso de rumia durante el proceso de reensalivación del bolo que se está remasticando por lo tanto el conocer el tiempo de rumia es importante estoy seguro que muchos de ustedes han visto esta imagen si les puedo decir quien elaboró esta imagen no tiene la menor idea de lo que es el proceso fisiológico que se lleva a cabo en el sistema digestivo del animal porque les digo esto aquí viene si acabamos de comentar que durante el proceso de fermentación además de los ácidos grasos volátiles de los ácidos grasos de los ácidos orgánicos también se produce CO2 y se produce metano y este metano principalmente es eliminado a través del eructo no a través del recto más del 95% se elimina a través del eructo y este metano tiene una singular importancia ya que forma parte de los gases de efecto invernadero con todo lo que eso representa por lo tanto la medición del metano además de contribuir a generar información para el inventario de gases de efecto invernadero también nos permitirá establecer estrategias para disminuir esa producción de metano con base en eso el objetivo de este trabajo longitudinal fue evaluar la producción de leche de vacas Holstein en un sistema intensivo y su relación con el tiempo de rumia y con la producción de metano el tiempo de rumia se evaluó colocando sensores en collares colgados en el cuello estos sensores de vibración que la vibración la traducen a rumia y la producción de metano se midió utilizando un equipo dotado de sensores infrarrojos para la cuantificación de metano cuando los animales entraban a ordeña lo que hace este aparato es succionar el aire que está expirando el animal y eso se va a utilizar para cuantificar la emisión de metano ok la producción de leche la medimos durante 305 días de manera diaria todos los días medimos la producción de leche el tiempo de rumia lo empezamos a evaluar al inicio del periodo de transición esto quiere decir 21 días antes de la fecha esperada del parto y durante toda la lactación y la producción de metano se midió durante toda la lactación para este trabajo utilizamos 39 vacas de las cuales 12 eran primíparas y 27 multíparas estos animales fueron alimentados con raciones típicas del sistema intensivo ensilado de maíz y heno de avena como como puente de fibra granos y pastas biologinosas vitaminas minerales y algunos aditivos como parte del concentrado bien que encontramos los resultados pues algo que podemos ver en esta primera gráfica en el eje de las 10 vemos la producción en kilogramos por día en el eje de las X vemos los días en leche de estos animales y algo que no es de sorprender es que las vacas de tres o más lactaciones produjeron más leche que las vacas primíparas y las vacas de dos lactaciones y esto se manifestó a lo largo de toda la lactación que quiero decir durante las tres etapas de lactación que medimos divididas en 100 días así como durante toda la lactación esto no es de sorprenderse este qué pasó con la composición de la leche bueno la composición de la leche no cambió no fue diferente entre animales de diferente número de lactación y los datos que vemos aquí de grasa proteína caseína lactosa están dentro de los valores normales que encontramos en la leche de vacas Holstein tiempo de rumia este es un indicador que pocas veces se mide pero que vamos a ver que puede ser muy interesante la medición de esto qué fue lo que encontramos el tiempo de rumia en minutos por día vemos que antes del parto recordemos que colgamos los collares tres semanas antes del parto no hubo diferencia entre entre los animales de diferente número de lactación y el tiempo de rumia fue alrededor de ocho horas al momento del parto normalmente baja su tiempo de rumia pero los animales que se vieron más afectados fueron los animales de tres o más lactaciones y durante toda la lactación vemos ahí alguna tendencia de diferencias pero en general podemos hablar que los animales estaban rumiando casi diez horas qué fue lo que encontramos muy interesante lo vemos en esta primera gráfica en esta gráfica vemos el tiempo de rumia en forma de minutos en el eje de las diez en el eje de las X vemos los días alrededor del parto en donde el día cero es el día del parto qué fue lo que encontramos antes del parto se traía un tiempo de rumia más o menos constante conforme se acercaba el tiempo del parto de estos animales disminuía su tiempo de rumia lo cual es completamente normal cuando se está acercando el momento del parto los animales comen menos y además el estrés del parto entonces esa bajada en tiempo de rumia es completamente normal y encontramos que en vacas multiparas el tiempo de rumia se estabilizó alrededor de las tres semanas después del parto qué sucedió con vacas de primer parto con animales primíparos pues vemos que el tiempo de rumia empezó a disminuir desde mucho antes siendo mucho más variable y después del parto tardó más tiempo en estabilizarse esta rumia y aquí la rumia se estabilizó hasta alrededor de las seis semanas esto porque puede ser importante esto nos da pauta para poder manejar a nuestros animales de primer parto de manera diferente a los animales que ya tienen más partos porque porque esto esta variabilidad en el tiempo de rumia puede tener consecuencias sobre consumo de alimento sobre presentación de algunas enfermedades metabólicas que no queremos entonces eso es un buen indicador en cuanto a la emisión de metano que vemos en este cuadro este está expresado de diferentes maneras la emisión de metano en la primera columna tenemos miligramos de metano por litro de aire expirado y tenemos gramos de metano por día que fue lo que encontramos en estas dos expresiones pues que los animales de dos o más partos producían emitían más metano que los animales que las vacas primíparas lo cual es entendible animales más pequeños consumen menos y producen menos metano no es de sorprender esta esta información lo que es interesante es que cuando expresamos la emisión de metano por kilogramo de leche producido las vacas de tres o más lactaciones fueron las que emitieron menos metano y eso obviamente está relacionado en algún momento con eficiencia de producción de vacas más grandes de vacas de más número de lactaciones bien uno de los objetivos era establecer correlación entre la rumia la emisión de metano y la producción de leche si recordamos nuestro objetivo que fue lo que encontramos la rumia se relacionó negativamente con la emisión de metano en cualquiera de sus expresiones que quiere decir que los animales entre más tiempo de rumia tenían menor producción de metano este es un dato importante para las estrategias alimenticias y que otro dato interesante encontramos que la rumia se correlacionó positivamente con la producción de leche que quiere decir que a mayor tiempo de rumia mayor producción de leche y hay una serie de explicaciones fisiológicas que podrían sustentar esta relación positiva bien con base en esto las conclusiones de este trabajo las mostramos en esta diapositiva producción de leche y emisión de metano ya vimos que fue mayor en vacas de más lactaciones sin en contraste la emisión de metano por kilogramo de leche que es un indicador muy aceptado fue menor en vacas multíparas cuando lo comparamos con vacas de primera lactación el tiempo de rumia un indicador que pocas veces se toma en cuenta se correlacionó positivamente con producción de leche como vimos y el tiempo de rumia se correlacionó negativamente con las emisiones de metano cuál es la importancia de los datos que se generaron este que en México todavía nos falta mucho para poder hacer cálculo del inventario de gases de efecto invernadero y estos datos contribuyen a este cálculo estos datos también nos permite establecer algunas estrategias algunos cambios en el manejo para tener animales más eficientes algo que está por hacer que está pendiente es que este mismo tipo de evaluaciones las tenemos que hacer en otro tipo de sistemas de producción de leche como es el semi-intensivo familiar bien con esto yo estaría terminando y me pongo a sus órdenes este aquí están los datos en donde nos pueden este contactar gracias para finalizar las actividades del décimo sexto seminario escucharemos el mensaje del ingeniero Benito de Jesús Olvera Muñoz representante de la SADER en el estado de Querétaro quien nos hace el honor de clausurar este seminario hola muy buenas tardes les saludo con mucho gusto a todos los técnicos a los productores a los investigadores a los estudiantes y funcionarios que han tomado durante estos dos días los temas tan importantes de este 16 seminario de investigación transferencia de tecnología agropecuaria en el estado de Querétaro saludo con gusto al doctor Jesús Suresti Gil director regional del INIFAB y felicito pues a todo el equipo que ha hecho posible este seminario este 16 seminario aquí en el estado de Querétaro en donde se han tocado temas sumamente importantes tanto de las investigaciones y la tecnología que se ha ido generando en este año en Querétaro así como en otros estados de la república donde se tienen condiciones ecológicas y agropecuarias similares y que aplican esas tecnologías para nuestro estado sin duda que estos temas tan importantes que ustedes han estado en estos dos días muy atentos recibiendo serán de mucha utilidad para que el productor finalmente reciba esta tecnología se transfiera esta tecnología y se aplique esta tecnología en sus actividades agropecuarias productivas quisiera nada más concluir diciéndoles que la secretaría de agricultura y el INIFAP pues son dos dependencias que han venido trabajando unidas de todos los años desde la creación del propio INIFAP y bueno también se conmemora en el marco de los 35 años que tiene ya este sitio experimental del INIFAP en Querétaro pues en ese marco se desarrolla este 16 seminario de transferencia de tecnología y en esta ocasión me da mucho gusto que me hayan permitido dirigirme a ustedes pues para hacer la clausura formal de este 16 seminario de investigación y transferencia de tecnología el día de hoy primero de diciembre pues tenemos el gusto de clausurarlo y decirles que los felicito por todo lo que han estado ustedes aprendiendo y sin duda aplicarán todos estos conocimientos en las áreas de sus propias responsabilidades los felicito y pues damos formalmente por clausurado este seminario muchas gracias agradecemos a todos su participación los esperamos el próximo año para continuar con esta serie de seminarios de investigación y transferencia de tecnología la memoria del seminario puede descargarse accediendo a la liga que se encuentra en la descripción de este video INIFAP Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias